buenas bienvenidos a mi canal tarot de hoy sol y luna muchas gracias por estar aquí por apoyar el canal y recuerda si alguno de los mensajes no es para ti solamente déjalo fluir déjalo fluir porque estamos hablando de energías y vamos a ver qué nos dicen las energías mira qué nos dicen las energías el día de hoy bueno como que se está cancelando el mal y sale el diablo se está cancelando el mal es el diablo fíjate qué curioso fíjate la sincronía que hay muchas veces en la lectura con las visiones y además no solamente se está cancelando el mal sino que también tú vas a tener las cosas mucho más claras es como que siento que en estos momentos muchos de ustedes se están encontrando a sí mismos a sí mismas están limpiando interiormente ese despertar tienen como que están despertando y siento que también ese despertar va a ser un despertar muy pero muy positivo para ti tiene que ver en todos los aspectos de tu vida se cancelen mal se cancelan muchas cosas porque también podrían haber en tu vida personas que fueran muy inescrupulosas también que de pronto abusaron de ti de alguna manera tal vez emocionalmente o tal vez simplemente personas que no fueron honestas contigo o simplemente que se aprovecharon de ti la cuestión que se cancelen mal esto significa que te estás encontrando estás en un viaje muy lindo y que ojo hay un aprendizaje tuyo hay un aprendizaje y ese aprendizaje te sirvió de mucho porque estás evolucionando es una vibración muy buena una vibración muy grande puede ser también que a nivel amoroso porque tus ángeles están diciendo que viene tu futuro y te lo van a contar con esta lectura así que por favor escucha escucha esta lectura hasta el final porque los ángeles van a decirnos tu futuro hay hay algo que tiene que ver de repente con lo amoroso estás cancelando muchas cosas por supuesto que hay situaciones kármicas y vas a replantear muchas cosas en tu vida especialmente en la parte amorosa vas a replantear algo hay alguien también alguien que está replanteando cosas a nivel contigo a nivel amoroso como cuando cortamos con el mal cuando cortamos con las energías porque muchas cosas pasaban por esto muchas cosas te pasaron porque el dolor y el mal se habían instalado en tu vida y estamos cortando con todo esto todo se está cortando todo lo malo se está cortando y está muy bueno porque esta energía no significa que sea una energía mala ojo significa que es como que ya pasamos por todo el dolor ya pasamos por malas experiencias y nos estamos preparando para vivir de otra manera y hay alguien también que quiere decirte eso alguien que también se está se está poniendo todo en marcha todo se está poniendo en marcha alguien parece ser un tanto orgulloso donde está y de pronto se está desbloqueando a nivel amoroso contigo contigo se está desbloqueando alguien comienza a desbloquearse contigo y te digo la verdad puede ser que alguno de ustedes hayan tenido una relación muy muy fuerte pero que al mismo tiempo ese tema amoroso no está inconcluso pero fue muy tormentoso algunos han tenido un amor muy tormentoso y eso está cambiando está cambiando está bueno porque acá está diciendo estamos soltando el mal cortamos cadenas hay una vibración tras tuya muy muy grande porque vas a tener como una gran comunicación astral con alguien especialmente para aquellos que ya han tenido que se han tenido que alejar del amor porque tal vez era tóxico tal vez porque esa situación no daba para más tal vez porque esa situación era muy pesada para ti o tal vez simplemente porque algo pasó o alguien desapareció de tu vida pero todo se pone en marcha el momento es de recuperar el momento es de recuperar de todo eso malo de cortar esas cadenas que tú llevas vas a recuperar vas a correr atrás de lo que te pertenece de tu felicidad comienzas un camino tuviste un camino que fue difícil muy difícil porque fue tipo un viaje muy difícil pero vas a empezar a recuperar cosas y vas a recuperar tu felicidad alguna felicidad que habías perdido no importa con quién pero vas a recuperar tu felicidad todo comienza a ponerse en marcha acá hubo alguna situación muy delicada a nivel amoroso porque esto pudo haber sido inclusive alguien que se dejó llevar por la tentación hubo muchos instintos pero también hubo mucho amor acá hubo mucho amor así que todo se pone en marcha comienzas a recuperar tu vida y comienzas a recuperar muchas cosas que tú dabas por perdido está muy buena la lectura veo que tal vez va a haber sorpresas muy fuertes y esto te lo están diciendo tus ángeles que ven tu futuro y que te vienen a contar hoy en esta lectura las cosas negativas muchas cosas fueron negativas se están dando vuelta y vas a comenzar a ser feliz de una vez por todas porque ese es tu mandato comenzar a ser feliz todo ese mal todo eso todo eso que pasaste ha quedado atrás pero alguien puede ser también que ese amor que te ha hecho daño ahora comienza a recuperar esa energía que tenía contigo y que tal vez no te permitió no te permitió ser feliz y siento que de alguna manera que hay alguien acá en el medio que también hubo una persona que intentó separarnos o tal vez simplemente esa misma persona era muy negativa o muy negativo y que de pronto no ha podido aprovechar ese amor ahora vas a recuperar muchas cosas y no estoy hablando de recuperar un amor estoy hablando de recuperar una vida tu vida cosas mucho más importantes muy importantes ese viaje fue muy doloroso pero te estás transformando y vas a llegar a un amor importantísimo a una felicidad que en estos momentos no estás viendo pero pero va a llegar eso todo lo malo ya ya está saliendo de todo eso mira vamos a seguir acá a ver qué nos dice mira la rueda de la fortuna todo comienza a darse vuelta claro que algunos de ustedes están pensando por algún proceso y ese proceso es como que te tienes que retraer un poco como que estoy decís estoy un poco dolido dejo que la vida fluya y eso está muy bien pero también es como que estamos dormidos a muchas situaciones y es el momento de despertar el momento de despertar al amor y es el momento de poner en marcha muchas cosas que estaban bloqueadas también acá también me hablan de bloqueos tal vez bloqueos tuyos bloqueos de alguien los bloqueos de la vida esto también se está rompiendo es como si fuera un gran hechizo no estoy hablando de que alguien te haya dicho un hechizo simplemente parece que las cosas se hayan dado como que parece un hechizo y eso se está levantando se está levantando muchas cosas y vas a estar como que recuperando tu vida también hay alguien que quiere recuperar algo tuyo alguien quiere recuperar el corazón alguien quiere recuperar algo tuyo así que bueno también veo que hay noticias que te hacen muy pero muy feliz todo se está dado vuelta la rueda de la fortuna gira 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 pero era como que la fortuna no llegaba a tu vida había cosas en tu futuro que no las veías bien por eso salieron cartas negativas no tan positivas como el diablo como que a veces vemos un futuro no tan positivo y eso también vas a ver que hay noticias que te van a dar una gran alegría y vas a ver que vas a dar muchas esperanzas y vas a comenzar a ver la vida de otra manera estás encontrándote a ti mismo a ti misma está muy buena la lectura ahora hay alguien también que se quedó dormido en el amor esperando una oportunidad contigo o sea alguien no quiere permitir tu partida escucha esto esto es para todos ustedes no solamente para aquellos que están esperando un amor del pasado o tienes alguien en tu corazón no alguien no quiere permitir tu partida así está diciendo y te preparas para una experiencia muy muy novedosa una experiencia que realmente va a ser muy muy dichosa para ti te dará mucha pero mucha felicidad mira la rueda de la fortuna te lo dicen también veo que en algunos casos algunos de ustedes están pasando por algún problema económico o tal vez no sabes cómo resolver ese asunto económico este asunto económico va a dar un giro de 180 grados si te va este mensaje hay un asunto económico que va a dar un giro de 180 grados así que no te preocupes por esto veo que hay alguien muy bondadoso muy sincero que seguramente te va a ayudar en un asunto económico y todo va a estar como cambiando pero hay una noticia que te hace pero sumamente feliz así que se desbloquean los miedos se desbloquea todo lo malo hay alguien que siente que se siente bloqueada contigo ojo esto es para todos ustedes alguien se siente un poco como que bloqueado a nivel amoroso contigo tal vez no sabe lo que le pasa pero siente mucho amor siente mucho amor y sabes que alguien estará dispuesta o dispuesto a resolver un asunto contigo este asunto puede ser amoroso o no pero alguien estará sumamente dispuesta o dispuesto a resolver un asunto contigo y para mí es el amor puede ser otra cosa pero para mí es el amor por el momento el amor parece dormido parece que no llega parece que está ahí sin embargo está cada día más cerca cada día más cerca porque se bloquean esas hermosas energías para ti vamos a continuar vamos a continuar los amantes los enamorados acá hay amor no importa el camino acá hay amor y acá hay felicidad pero te dije también al principio que te estás encontrando a ti misma a ti mismo y lo que lo que estás haciendo lo que vas a hacer es replantearte muchas cosas en tu vida qué vas a querer hacer cómo lo vas a hacer vas a sentir como mucha energía para poder hacer todos sus cambios también tiene que ver con la parte económica o la parte trabajo porque va a haber mucha comunicación mucha comunicación va a haber comunicación fluida con los demás tú te estás desbloqueando y habrán sorpresas muy fuertes fíjate que te dije desbloqueos y parece ser que alguien estaba bloqueado o bloqueado cuando salió el diablo siento que hay alguien que estuvo bloqueando a alguien de tu interés no es una cuestión de lo que siente o no siente una persona sino también cómo se siente en ese momento cuando la historia de ustedes trascendió para algunos de ustedes entonces siento que ese bloqueo se está yendo pero el bloqueo tiene que ver con alguien tal vez forzó la situación hay algo que está forzado algo que no es natural que está forzado y ahora cuando hay algo que está forzado todo forzado obviamente en algún momento se suelta todo lo que es forzado en algún momento se suelta entonces acá hay algo que viene de verdad que viene de verdad y se están soltando las energías porque la verdad busca la verdad el amor busca el amor y hay alguien con amor con mucho amor que está buscándote a ti desde hace mucho tiempo desde hace mucho tiempo así que bueno puede ser también que en estos momentos hay alguien así como estás tú analizando algunas cosas que haces con tu vida acá hay alguien que también está haciendo lo mismo y alguien que no ve las cosas que está encerrado encerrado siento que hay alguien que se quiere estar liberando se quiere liberar alguien no importa quien se quiere liberar porque donde está no se siente bien y cuando hablo de liberar no significa que está con alguien significa de su interior se quiere liberar de su interior lo que siente contigo y escucha muy bien este amor este amor te va a sorprender mucho y esto es para todos ustedes está muy buena la lectura pero bueno estamos en esa etapa de recuperar de poner en marcha pero hay un amor que seguramente hay hay dos caminos hay un amor pero hay dos caminos seguramente van a estar juntos en algún momento no importa con quien para resolver estos conflictos y van a resolver cómo va a continuar eso bueno por aquí llegamos espero les haya gustado la lectura bendiciones vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver